Si yo te pongo x cuadrado menos 1 partido x cuadrado más 1 más 2x, ¿tú qué me haces? ¿Esto qué es? Esto es suma por diferencia. ¿Y esto de abajo qué es? Eso es x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Si, es que lo estamos haciendo al revés. Y ahora como aquí pone x más 1 al cuadrado, yo lo podría escribir así. Simplifico esto con esto y me queda x menos 1 partido x más 1. ¿Esto se puede simplificar más? No. Bien. Ahora imagínate que te pongo... Me voy a esconder para hacer... ¿Qué hago? Esto es x más 2 por x menos 2 y abajo no es un producto notable. La única forma de la que lo puedo factorizar es haciendo la ecuación de segundo grado. ¿Y aquí vamos a poder hacer la ecuación de segundo grado? También. No, porque yo lo veo. Del tirón. Tú es que no tienes gafas. Entonces, si las soluciones de esta ecuación son 1 y menos 2, quiere decir que este polinomio es x menos 1 por x más 2. Esto se simplifica con esto y queda x menos 2 partido x menos 1. Otro. Te pueden poner también uno mucho más simple como este. Bueno. Gracias. Mira. 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 lo primero que tienes que hacer es sacar factor común sacar factor común, saco la X de aquí y saco una X de aquí y reconozco productos notables, aquí reconozco X más 2 por X menos 2 y aquí X menos 2 al cuadrado finalmente X se simplifica con X X menos 2 con un X menos 2 de aquí y me queda X más 2 partido X menos 2 y punto pelota y aquí reconozco